Llegó la hora de Miquelito, oye, sí, llegó la hora de Miquelito, hora de Miquelito. Tío, dime, dime. Me da pena, no sé si en la serie matar animales, porque soy vegetariano, tío. Ah, no pasa nada, ¿no? Piensa que no, aunque yo me muero de hambre, porque yo sé que es mi bolo. Pero es que mira qué carita. Mira qué carita tiene. Pero mira mi carita también, y tengo hambre, me faltan cuatro chuletas. Pero podemos plantar y no matar animales. Bueno, pero es que yo soy canívoro, ¿ya lo he dicho? Bueno, yo no los mato, ¿vale? Pero das tú. Vale, pues aquí lo tienes, Trolli. No lo sufieres, ¿eh? Hombre, pero no es lo mismo, porque lo has matado tú. Mira, mira, mira. Para que veas que me solidarizo con el medio ambiente. Sí, sí, ahora después de matar a todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Nadie se ha dado cuenta? Hombre, y ahora voy a hacernos armadura, ¿ok? Yo sin pantalones, que me gusta llevar el rabo al aire. ¡Oye, que no me entiendes yo! El de atrás, el de atrás. ¿Y qué? Bueno. Ahora hay que construir la casa. Me pido arriba, me pido arriba. No, 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 no. Dijimos que la arriba era la mía. No, 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 que te he tirado un pedo y me aturbas. No, porque lo vemos mirando hacia abajo. Así te veo. No, no, no. No, no, no. Yo no le he tirado arriba. ¡Eh, no, tío! ¡Cállate! ¡Mira, boto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué guarro! Vale, te digo mi técnica para explorar cuevas. Dímela, dímela. Voy poniendo antorchas y en los pasillos que ya me vuelvo porque no se puede ir más, pues lo tapo. Yo lo que hago siempre es voy así, voy corriendo y voy... ¡Ah, no, 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 diamantito! ¡Diamantito! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Diamantito! Así, diamantito. ¡Ah, ah! ¡Vale, vale, vale! No me gusta. ¿Pero qué? ¿Que no estoy ahí? Sí, vale, vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¡Ah! ¿Para qué quiero leche? No, ¿para qué quiero yo leche, no tú? Ah, ¿para qué quiero leche yo, no tú? ¡No, Trolino! Pregunta, ¿para qué quieres leche, Mike? ¿Para qué quieres leche, Mike? Pues porque hoy es el día del amor y la amistad y hay que hacer una tarta para celebrar nuestra amistad. ¡Hola! ¿Pero es una amistad ardiente? ¡Es ardiente, es ardiente! No, no, que estoy a borde de la lava. ¿Estás loco? A ver, a ver. Tenemos que hablar muy seriamente sobre los amigos. ¿Qué pasa? Es una relación abierta. ¿Qué pasa? Es una relación abierta. ¡No, qué abierta! Me rompéis el corazón, Trolino, con... con... con el... ¿Cómo se...? ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Vale, ya está. ¡Perdonado! ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Ah, madre, qué fácil! Bueno, mira, mira lo que yo te tengo, mira lo que yo te tengo. Mira, mira. ¿Qué tienes? El día de San Palen. ¡Trolino ha cogido una rosa! ¿Será que es para mí? ¿Será que mi Kili no es real? Desaparecí. ¡Oh! 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias! Yo te tengo otra cosa. ¡Me va a dar la rosa! ¡Me va a dar la rosa! ¡Feliz día es... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz día es San Palen. ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! Te he visto arrancar una flor aquí. Pensaba que me ibas a dar tú también una. Sí, pero he pensado que sí, un perro. ¿Qué le va a gustar más? ¿Una flor o un chuletón? A ver. ¡Qué poco romántico! ¿Me llevo de paseo a los perros? ¿Los saco a pasear? Sí, sí, que nos defiendas, que nos defiendas. Perfecto, venga. Jake y Jake, vamos, ahora aventuras. ¡Hora, mi querido! Vámonos, y cierra la puerta. Cierra, cierra. ¿Para qué? ¿Para que no entren robertos? Buscamos a ver si hay alguna cueva. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dijiste? ¡Jake, Jake, Jake, Jake! ¡Soy de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jake! ¡No va a quitar mi frase! ¡Es tan tonto como yo! ¿Por qué? ¡Mira que había sitios donde ponerse y se pone encima un cactus en tonto! ¡No, verdad, eh! ¡No! Tengo una idea. Trolli, 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 trolli. Ya sé cómo encontrar Endermans. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y si vamos a Lend? Allí hay muchos Endermans. Ah, sí, claro, claro. Qué inteligencia, ¿no? Sí. ¿Y para ir a Lend, qué necesitamos? Enderpens. Ah, ¿y quién lo suelta? ¿Los Endermans? Por eso hay godeidad, eh. ¡Pero que va! ¡Contra Lend, necesitamos Enderpens! ¡Ah! ¡Ah! Es verdad. Hostia, aquí huele muy mal, ¿no? ¿Que huele muy mal? Sí, huele muy mal. ¿Por qué? ¡Es este que se ha cagado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Qué haces! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo creo que son fans nuestros! ¡Pero sube, 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 sube! ¿Qué van a ser fans? Son haters. ¿Hay comida o algo? Dime que dije aquí comi haciéndose o algo. ¡Ay, comi! Toma, yo tengo comida. Toma. ¿Cómo se nota que aquí ya no es San Valentín, eh? Ya no me da las chuletas de cerdo. ¿Habéis visto qué guapo estoy? ¿Qué? Yo no estoy nada contento con eso. Yo estaba haciendo así una mesa de encantamientos y mi pata resbaló, troll, y resbaló la pata. Y entonces metí la pata y me hice sin querer un casco y unas botas de diamantito. Sí, claro, seguramente. Sí, 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 sí. Pero, 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 como sabes que yo soy muy buen perro, pedí disculpas por YouTube. Y los suscriptores me dijeron la forma perfecta para hacerte feliz y compensártelo. Así que... ¿Cuál? ¿Cuál? No te voy a decir eso a sorpresa. Dicen todos los suscriptores que te se pueden súper feliz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué feliz soy! Tres diamantitos más tarde. ¿A que no adivinas cuál es la sorpresa, trolley? ¿Cuál es? Mira, 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 mira. ¡Uh! Y... ¡Uh! Ahora tengo un hacha, una espada, un pico. Tengo el full kit de diamantito. Y ahora te voy a poder ayudar. Y voy a poder salvarte siempre que lo necesites. Porque estoy súper cheto para bestear al enemigo. ¡Uh! ¡Déjame, pa! ¡Déjame, pa! ¿Pempa, de qué? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡Otra vez! ¡Me la has liado! ¿De qué? ¡Ah, no me puedes dar nada! Entonces, ¿la sorpresa no te ha gustado? ¡No me ha gustado! ¿Pero ha sido una sorpresa? ¡Eh, no! ¡Ah, que has oído idea de los suscriptores! ¡Sí! ¡Me han dicho que te iba a hacer feliz! ¡La próxima vez, díganle que me dé algo! ¡Eh, encontré otra cueva detrás! ¡Deja llorar y ven! ¡Jolipe, ¿por qué te enfadas? Yo pensaba que si me hacía todo de diamantito, pues, ibas a estar contento porque te podía ayudar más. ¡Que no me ayuda! ¿He sido malo? ¡Sí! Bueno, a ver, para que veas que me da tejamo. Huele a todo. ¡Quédate! ¿Qué? ¡Quédate! ¿Eh? Es que te quiero más a ti que a diamante. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Has sido un perro bueno? ¡No! ¿Quieres que sea tu mascotita? ¿Me he portado bien? ¡Que no! A ver, espera un momento. A ver, ¿qué? ¿Vale? Yo tengo que hacer una llamada. Te espero aquí sentado. Espera. Timba. Oye, ¿tú te gustaría hacer una serie de hardware? ¡Oye, que te estoy oyendo, Trolli! ¿Hay que conseguir la esponja? La esponja, sí. Es muy importante para... Es muy importante, muy importante. La esponja. Claro, no vamos a jugar la vida por una esponja. ¿Pero que sí? ¿Para no le dan ferro mojado al salir de allí? Hay que limpiarse. En realidad no lo vamos a jugar por nuestros suscriptores. Porque ellos han dicho que vayamos y nosotros vamos. Bueno, no mientas. Bueno, mientas. Es por la esponja, es por la esponja. ¡Qué verdad! Es por los suscriptores. Para su laberinto, más o menos. ¡Eh! ¡Ese es más grande! ¿El Ender Guardian? ¡Estoy, estoy, estoy! Este es el tocho, ¿no? Este es el tocho, sí. Sí que ha sido fácil encontrarlo, ¿no? Vale, quita... Un diamond quita... ¡Toma! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Qué? ¡Muerto, el Ender Guardian! ¡Muerto! ¡Eh, esponja! ¡Esponja! ¡Esponja, esponja! ¡Esponja, esponja! ¡Esponja, esponja, esponja! Tenemos a... ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato. ¡Ah! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? Un rato. ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho? ¿Qué te he dicho que un rato? ¡Cállate ya! ¡Pero es que eso no me sirve! ¡Siempre me dices lo mismo! ¡Falta menos que antes! ¿Y ahora? ¡Menos! ¿Están cabreados los cerditos todavía? No, no. No están cabreados. Espero que no, no. Ha pasado mucho tiempo. No pueden ser tan rencorosos. A ver. Ha pasado mil años, por lo menos. ¡Hola, cerditos! Se ha aprendido la lección. Esta vez no los voy a hacer... No los voy a atacar. ¡Trolli, no! ¡Que cada vez no hay más! ¡Hasta algo! ¡Trolli, no! ¡Hasta algo! ¡Que cada vez no hay más! ¡Por favor, ayúdame! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Falta mucho ahora? ¡Trolli! ¡Cállate! ¿Pero por qué siempre me dices lo mismo? ¡Trolli! ¿Pero falta mucho? ¡Qué pesado eres! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué no me dices que tengo un creeper detrás? ¡Me has dicho que me calles! ¿Qué me das? Si me tiro por aquí, sobrevivo. Te doy diamantito. ¡Oh! ¡A por allá! ¡A por allá! ¿Qué haces? ¡He sobrevivido! Si no tengo diamantito, que era broma. ¿Qué? ¡Pero tío! ¡Que me he jugado a la vida en serio por nada! Sí. ¿Qué? ¡Que si falta mucho! ¿Quieres jugar un juego? ¡Sí! ¡Es que me aburro mucho! Pues mira, se llama Juego de No Hablar. Quien hable primero pierde. ¡Empieza ya! Espera, espera, espera. ¿Pero a partir de ya, el ya cuenta o ese todavía no cuenta? Porque usted se ha ganado ya. Empieza a partir de ya. Cuando diga ya, ya no puede hablar. Has perdido, has dicho hielo, has salido hablando. No, pero era un ejemplo. Ah, vale. Vale, empieza. ¡Ya! ¡Un conejo! ¡Has perdido! ¡Cállate la boca! ¡Ay, vale! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! Rory, si quiero preguntarte si falta mucho, ¿cómo lo hago si no puedo hablar? ¡Has perdido, has perdido! ¡Jope, no quiero perder! ¡Se está haciendo de noche! Toma, toma. Una flor. A ver si te atragantas y te callas ya. ¿Y esto? ¿Eh? Mi caseta. ¿Cómo que tu caseta? Claro. ¿A qué mola? Esta era la sorpresa, ¿me ha gustado? ¿En serio conseguiste todo este diamante? Sí. ¿Pero lo conseguiste antes del templo? Sí, claro. ¿Y no me podías haber dado armadura de diamante? ¿Tantentera? Supongo que lo dices porque la dungeon del templo era la más difícil de Minecraft y habría estado bien ir todos con todo el diamante, ¿no? ¡No! ¿Cómo habría hecho yo mi caseta de diamantito si te hubiese dado a ti pantalones y casco me faltaría? ¿Y qué? Podría haber muerto. ¿Pero estás bien o no estás bien? ¡Ahora sí! ¿Ah, entonces me perdonas? ¡Qué remedio! ¡Wiii! ¡Eh! ¡He pisado un sapo! ¡Qué asco! ¡Pero mira, toma! ¡Que no quiero esto! ¡Que te sienta bien! ¡Que no quiero! ¡No! ¡Que voy a hacer de diamantito! ¿Por qué? ¿Quiero o no? ¡No quiero! ¿Sí? Es que el diamantito me gusta más en la caseta que en ti. Tú me gustas sin ropa. ¡Oye! ¡Que no ves niño! ¡Gracias, gracias! ¡Una araña! ¡Uy, qué asco! ¡Una araña! ¡Mátala, matala! ¿No? Ya. A ver, a las arañas que os encontráis en casa no hay que matarlas. Hay que cogerlas con un vaso y sacarlas afuera. A ver, espera, la reconozco con un vaso. ¡Eh! ¡Con un vaso! ¡Maltratador, animal! ¡Eh, no me pegues! ¡No me pegues! ¡Joli! ¿Qué haces? ¿No me encuentras? ¡Me he escondido en la casa, en un puerto secret! ¡Ups! ¡Me has encontrado! ¡Pervertido! ¡Déjame! ¡Te haces un asesinado! ¡Venga, ya te dejo! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Trolli, trolli! ¿Tú te sabes el chiste del hombre y las dos vallas? ¡No! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo pillas? ¡Vaya, hombre, vaya! El hombre entre las dos vallas... ¿Qué? Yo lo he unido de ley y comentarios de suscriptores que nos dijeron que detrás de la cara del... ¡Eso! ...del Víctor hay una sala secreta. Sí, eso dijeron, que había aquí oro o algo. ¿Vas a revisarlo? Aquí no se invita... ¡Oh, oh! ¡Es cierto! ¡Ala, es una sala secreta! ¡Qué habitación tan secreta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chula está! Hay que confiar menos en los suscriptores. ¡Vámonos! ¡Vamos a casita! ¡Vamos a casita! ¡Ala! ¡No! ¡No! ¡No siguen aquí los caballitos! ¡No siguen aquí! ¡Venga, me subo, me subo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué haces! 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 ¡Nuevas armaduras! ¡Mira! ¡Mira, grito! Ay, mira, grito No se ha puesto, no se ha puesto ¿Por qué se ha puesto lava? Casi así que me iba a subir y se ha puesto sola Quiero ir contigo al cielo, mira, grito Me voy a poner lava Trolli ¿Se ha ido y ya nunca volverá? Eh, supongo Ay, la armadura de diamantito de caballo Eh, un respeto, mira, grito Sí, llevo una armadura preciosa Trolli Tengo una sorpresa ¿Quieres que te la enseñe? No quiero más sorpresas Esta te va a gustar, mira, eh 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Qué sexy! Ya ves, eh No has visto un perro más sexy en tu vida Oye, Trolli, por cierto ¿Eh? Una cosa importante ¿Te falta mucho para llegar? No, no puede ser ¿Qué? Eh, que me ataca Me falta mucho todavía Así que cállate Joder ¿Y ahora? ¿Te falta mucho o no? ¡Que no falta mucho! ¡Cállate ya! ¡Cállate! Solo hablas y viene un monstruo detrás mío ¿Vale? Así me gusta ¿Soy un monstruo, Trolli? ¿Falta mucho? Falta poco para que me suicide No lo hagas, Trolli La gente quiere que... Venga, ni siquiera puedo suicidarme Es que tengo el tope Aquí, 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 aquí Estoy muy nervioso ¡El privado! ¡Aquí viene! ¡Ostras! ¡Trolli, Trolli, Trolli ¡Trolli, Trolli, Trolli ¡Pero hazme algo! ¡No me río! ¡Trolli, hazme algo! ¡Hazme algo! ¡Pero si no hace nada! ¡No! ¡Porra, es que no! ¡Que no hace nada! ¡Porra, es que no! ¡Trolli, no! ¡Trolli, no, de verdad! ¡Pero cóbrete! ¡Dale, que me cubro! ¡Es verdad! ¿Pero cómo que te ríes? ¡A mí no hace nada! ¡Pero hazme algo! ¿Te cago en ti? ¿Por qué va por mí? ¿Por qué eso va por mí? ¡Oye, Winner, ve! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Trolli, no, que te va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Que le hagas algo, por favor! ¡Pero, no, de verdad! ¡Ve, hazme algo! ¡No ves que me estoy moviendo! ¡Trolli, no! ¡Voy a casa! ¡Voy a casa! ¡Que no me convence! ¡Que no vayas a casa! ¡Que la va a destrozar! ¡Le he perdido, le he perdido, le he perdido, le he perdido! Está encima tuyo, está encima tuyo ¡No me ve, no me ve, no me ve! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya está, hemos ganado! ¡Uh! ¿En esta grieta hemos estado? ¡Yo no lo sé, mira! ¡Aaah! ¡Qué suerte que había agua ahí, ¿no? ¡¿Qué haces?! ¡Pero habíamos estado o no?! ¡Que casi me matas! ¡Ah, pero que te ha... ¿No has caído en el agua? ¡Sí! ¡Pero tú no sabías que había agua ahí! ¡Ah, no lo sabía! Si no iba a haber agua, hubiese muerto ¡No, porque confiaba en tus waterdrops! ¡Pero si no tengo cubo de agua! ¿Y esto dónde estamos? ¡Por favor, tengo mucho miedo! ¡Eh! ¡Qué asco el aliento este, eh! ¡Qué más huele! ¡Vale, le doy! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡Buena, buena! ¡Vale! ¡Va morir, va morir, va morir, va morir, va morir, va morir! ¡Ah, un golpe! ¡Golpe! ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vale, muy buena! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que dejas aerte conmigo! ¡Vay! ¡Qué bonito! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Princia! ¡Oh! ¡Sí brilla! ¡Mira cómo brilla! ¡Princia! 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 ¡Ay! ¡Ah, May! ¡Que no! ¡Que no quiero! ¡No me estás esperando, Mayó! ¡Me da igual! ¡Prefiero buscar diamantitos! ¡No lo vengas traigo aquí, eh! ¡Venga, papo! ¡Que no! ¡Que no quiero! ¡Que Mayó siempre me ocupa! ¡Vamos! ¡Pero gordo! ¡Ay! 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 ¡Que me he herido! ¡Que me he torcido una pata! ¡Pero si no estás movido todo el día! ¡Que llevas desde que estás despertado en el sillón tomando chocolate! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Pues entonces me duele el estómago! ¡Levántate! ¡No! ¡No me levanto! ¡Que me he muerto! ¡Ya! ¡Deja de poner excusas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero deje de tirar! ¡Que no son excusas! ¡No puedes caminar! ¡Te quedas aquí! ¡Yo me voy a casa de Mayó! ¡Ay! ¡Que cruel es el mundo con los perros! ¡Cuando no pueden caminar! ¡Entonces no! ¿No puedes caminar? ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Que lástima! De camino. Íbamos a pasar por una tienda de chocolate. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Espera, Trolli! ¡De repente ya me curé! ¡Ya puedo caminar! ¿Es verdad lo del chocolate? ¡No! 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 Gracias.